Quedé segunda reserva, vino la guerra de Rusia, que esa era la otra que estaba, entonces pasé de segunda a primera y de primera entré a los World Games. Empecé a tener resultados en trampolín, por eso decidí volverme para dedicarme totalmente. Yo cuando estaba en la carrera del doble mini, estaba pensando, si lo hago, gano, lo tengo que hacer. Y cuando lo acabé, realmente lo hice mal. El objetivo ahora mismo es clasificarme a los Juegos Olímpicos, dejar como mi huella en doble mini y en cama elástica me gustaría intentar algo así también por el estilo. Bueno, 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 bienvenidos a todos, bienvenidos a Un Podcast Más, episodio número 48, esta vez. ¿A quién tenemos aquí, Villa? Bueno, hoy tenemos con nosotros a Melania Rodríguez, un referente a nivel mundial en la gimnasia trampolín. Así que nada, es un placer tenerte con nosotros, Melania. Muchas gracias por invitarme. Tú si quieres, preséntate también, ¿algo quieras contar? Yo soy Melania Rodríguez y poco más. Y poco más. Vale, antes de empezar así un poco contigo, siempre tenemos una sección al principio que es unas preguntas. Y vale, son, tienes que responder. Bueno, tienes, joder, me estoy liando. Digo yo, son dos preguntas, la respuesta es un lugar, entonces te hacen unas preguntas, no tienes que decir a qué pregunta respondes, pero la respuesta es el lugar. Tú simplemente dices el lugar. La pregunta es... ¿Lugar más raro donde has dormido o lugar más raro donde has hecho el amor? En una discoteca. Una es habitual y la otra no. Vale, bien. Me gusta, me gusta. Estás muy cansada. Esto en las entrevistas no te lo suelen preguntar. No, no, no. Y bueno, nos metemos ya un poquito en los inicios. ¿A qué edad y cuál es el motivo por qué te sumerjas en este deporte? Pues yo empecé con cinco años y la verdad es que yo no paraba quieta por casa. Entonces pues mi madre dijo, pues voy a apuntar a la niña a gimnasia rítmica, o no me acuerdo si era rítmica o ballet o algo así, en puntareas, en un pueblecito, lo que había. Y la entrenadora la verdad es que tuve mucha suerte porque le dijo a mi madre, esta niña no vale para esto porque está muy fuerte y es muy poco flexible. Y entonces le dijo, apunta a la mejora gimnasia artística. Entonces ya buscamos otro sitio y estuve seis meses en un club de Vigo. No voy a decir el nombre, simplemente que estuve ahí seis meses. Y claro, yo ahí hacía gimnasia acrobática y gimnasia artística, pero más tirando artística. Y ahí fuimos a entrenar una vez al Car de Madrid y el seleccionador le dijo a mi madre que era mejor que me llevase a Pontevedra, que había un entrenador muy bueno, Pablo Hinojar, y acabé en Pontevedra, pues eso. Igual seguía teniendo cinco años o si no, seis. Pero así empecé y tuve suerte porque me fueron llevando hasta Pablo. ¿Y cómo es ese paso un poco de la artística al trampolín? ¿Un poco las diferencias que puedes encontrar entre ellas? A ver, la artística realmente son cuatro aparatos y el trampolín tú puedes elegir uno de ellos. En artística se suele entrenar más horas y cada aparato es muy diferente. El trampolín, exceptuando el tumbling, el doble mini tram y la cama elástica, es bastante parecido por los elementos que tienes que hacer. Y luego, bueno, como contaste antes un poco el tema del CAR y el centro de tecnificación, empezándose un poquito por el CAR, ¿cuánto tiempo estuviste allí? ¿Qué días ibas y así? Pues en el CAR estuve dos años, dos años y medio más o menos. Yo iba todos los días, excepto los jueves que descansábamos. Yo solo entrenaba por las tardes porque por las mañanas iba a un instituto normal. Estuve desde sexto de primaria hasta segundo de la ESO, en segundo lo dejé. Y claro, yo iba a entrenar por las tardes, hacía tres horas y media, de lunes a sábado. Claro, pero tú estabas en Madrid durante esas fechas, ¿no? Sí, yo vivía allí. Claro, ¿y qué te hacía estar luego, si hay que decir, de Madrid a Pontevedra o de Pontevedra a Madrid? Vale, primero me fui de Pontevedra a Madrid porque estaba empezando a tener buenos resultados en gimnasia artística y realmente en Pontevedra no teníamos material. Teníamos una barra de equilibrio de los años 80 como poco, no teníamos suelo, el salto de potro era de juguete y las paralelas también eran súper antiguas. Entonces dije, yo quiero seguir haciendo gimnasia, me voy a ir a Madrid para seguir mejorando. Y me fui para allí y después me volví para aquí. Y me volví porque dejé la gimnasia artística, la dejé porque no me gustaba para nada el trato que tenían las entrenadoras con las gimnastas. Y claro, ahí yo seguía viviendo en Madrid y venía a entrenar pues fin de semana sí, fin de semana no, venían vacaciones, Navidad, verano, y entrenaba en vacaciones y cada dos, tres fines de semana. Entonces llegó un punto en el que empecé a tener resultados en trampolín y me agobiaba el entrenar poco. Entonces dije... Una duda, ¿ahí durante la semana tú entrenabas en el CAR o dejaste? No, no, yo del CAR me fui, me fui. Yo iba a una escuela que había de circo y tenía salida algo de material, pero iba a jugar, realmente no entrenaba. No entrenaba. Y claro, pues por eso decidí volverme para dedicarme totalmente al trampolín. ¿Y cuando llegas aquí te metes ya en el centro de tecnificación o estás luego primero en un club y luego pasas para el centro de tecnificación? No, entré, bueno, me vine en el segundo trimestre del cuarto de la ESO, es decir, estuve desde segundo de la ESO hasta cuarto en Madrid y entré directamente aquí a la residencia del CGTD y estudiaba y entrenaba aquí. Entrenaba en la Junquera en mi club, en el gimnasio a Pontevedra. Y se dice que son muy exigentes aquí porque nos comentaron también en la residencia, tema de horario y cosas así. Entonces, ¿tú cómo vives esa exigencia? En la residencia de los menores de edad son bastante exigentes con los horarios. Yo ahora mismo estoy en la de mayores de edad, entonces tengo los horarios que yo quiera. Al fin y al cabo es como un piso y puedo entrar y salir cuando quiera. Pero antes sí, tenías los horarios marcados, no podías salir de ahí y ya está. ¿Y eso cómo lo sentías tú? A ver, yo lo llevaba bien, la verdad. Porque después de comer sí que podías salir hasta la hora del entrenamiento y durante el día puedes salir perfectamente. ¿Y no os tienen controlados nada ahí? No, ahí no. Solo por las noches y en los horarios de clase. Y los fines de semana, pues como iba afuera, no había problema. ¿Y a la hora de la organización y así en tu habitación también había algunas reglas o eso ya era...? Sí, sí, sí. Como la tuvieras un poco desordenada, te echaban la bronca. Así que, bueno, había que hacer la cama todos los días por la mañana y esas cosas. ¿Pero te iban a revisar o era...? Sí, 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 sí. Todos los días miraban la habitación. A ver, porque van a limpiar y así. Y como se encuentren algo ya te dicen, Melania, no sé qué. Pero bueno, yo siempre he sido muy buena y nunca he tenido problemas en la residente. A mí me he echado, a ver, a mí me he echado los días. Pero bueno. No, la verdad es un poco... Pero está bien, está bien. Te creas una disciplina también, es verdad. No, sí, sí, sí. Y yo ahora que se supone que no tengo por qué hacer la cama, me levanto y la hago siempre. Ya he cogido la rutina. Claro, te vamos a preguntar un poco, en base a esas reglas, ¿cuáles crees que son tú esas disciplinas que has desarrollado gracias a esto? Yo creo que sobre todo el compromiso. Porque desde que era muy pequeña estoy muy acostumbrada a ir todos los días a entrenar y no falto yo un día a entrenar. Y yo creo que eso te ayuda en el resto de cosas de tu vida, al fin y al cabo. Y yo tengo una duda de la residencia. Tema comidas, ¿también la llevas la residencia? Sí. Y os tiene muy medidos, os tiene muy controlados, os un poco tipo antojos y así, ¿cómo funciona esa parte? A ver, es que es lo que te digo, la de menores de edad es muy diferente a la de mayores. En la de menores te obligan a coger los dos platos, por ejemplo, te obligan a comerte prácticamente lo que te ponen, pero bueno, hay trucos. Y en las habitaciones no hay nevera ni nada, pero todos los niños van, se compran sus galletas y se lo llevan a la habitación. Pero como te vean un brick de leche, ahí te amonestan. Al no haber nevera así, que se pueda poner mala o lo que sea. Ah, vale, claro. Entonces, en ese caso sí que son estrictos para algunas cosas. ¿Y en el de mayores hay alguna? Tengo cocina en el piso, así que no. Y puedo coger solo un plato en vez de dos. Claro, pero tú aún teniendo cocina, ¿puedes ir al comedor? Sí, sí, sí. Yo la cocina no la utilizo, solo en vacaciones, cuando cierran la de los pequeños. Para hacer un churrasco. Hombre. Bueno, luego volveremos a tratar un poco el CAR y el centro de tecnificación, pero bueno. Yéndonos luego también a competiciones. Bueno, si quieres hacer así un breve repaso de las más destacables que tienes. Los mundiales en general, los que más cuento y valoro son los absolutos, que es a partir del 2018. Es decir, el Campeonato del Mundo de Rusia, ahí fui subcampeona en doble mini. Después vino Tokio, que fue un desastre, ahí no fui nada. Después BACU 2021, que ese fue un muy buen mundial porque quedé tercera en doble mini. Y en cama elástica quedé séptima, pasé a la final y eso fue un puntazo. Después en Bulgaria, pasé a la final de doble mini, pero ahí la lié, ese no lo destacó mucho. Y el último es el que más destacaría, yo creo. Y aparte de los mundiales, pues los World Games y los campeonatos de Europa. Hablo sobre todo en absoluto, es lo que más destaco. Y yo antes de meternos un poco ya en el tema más profesional y más tal, quería preguntarte un poco esa diferencia cultural que vives cuando te vas a otros países, otras culturas, ¿cómo notas ese cambio con otros deportistas del mismo sector que tú? A ver, el cambio realmente tampoco lo notas mucho porque estás todo el día metida en un pabellón. Lo notas pues en las comidas, sobre todo. A veces las comidas del pabellón dices tú, madre mía, lo que tengo que comer. En otros sitios está muy bien. Y ya te digo, visitamos poco, pero bueno, está muy guay visitar los países, algunos, porque otros hemos ido ya tres, cuatro veces y no tienen nada. Pero bueno, y es muy guay relacionarse con gente de otros países, no sé. Para mí es de lo mejor de los campeonatos, es muy divertido. De hecho, bueno, también se lo preguntamos a Echan en su momento. ¿Quién crees que son los países con los que tienes tu más relación a la hora de llegar a la competición, los saludas y todo? A ver, sobre todo Portugal, porque están aquí al lado y nos entendemos. Eso yo creo que es lo principal. Pero así es que después varía. Hay gente suelta de varios países. Por ejemplo, ¿te podría decir Estados Unidos? Pues no, de Estados Unidos hay una persona con la que hablo. El resto, pues no. ¿Y de Latinoamérica y así no hay ningún representante? Al fin y al cabo lo digo por el idioma. Sí, sí, sí. También, por ejemplo, Argentina, Colombia, Brasil también nos entendemos bastante bien. Ahí hablas gallego y apañas. Bueno, en español también mentira. Y luego, a ver, por lo que tengo entendido aquí ya no tengo mucha idea, pero sí que hace no mucho, creo que era una competición europea, como que no habías clasificado y luego por ciertos factores, pues como que clasificaste. Para los World Games me pasó. A los World Games de Birmingham del 2022 se clasificaba en el Mundial de Tokio 2019, el que os dije que fue un desastre. Yo fallé en la preliminar y me quedé la última o la penúltima en doble mini. Y claro, dije, joe, ya me he quedado sin la plaza para los World Games, no sé qué. Y realmente, como solo se clasificaba una por país, tú empiezas a descartar gente y si yo soy la veintialgo, pues me quedé segunda reserva. China no quiso ir a competir porque realmente ellos no practican doble mini. Empezaron a hacerlo para los World Games, pero no practican doble mini. Y decidieron no ir y vino la guerra de Rusia, que esa era la otra que estaba. Entonces pasé de segunda a primera y de primera entré a los World Games, pero yo no me había clasificado. Bueno, es un detalle bastante gracioso de destacar. Y nada, luego, a ver, al fin y al cabo, estos hacemos World Games, que al fin y al cabo has quedado campeona, que joe, mucho mérito. Joa, yo al fin y al cabo, cuando veo vídeos y tal, hay un fragmento cuando caes en doble mini, que es tu cara, tu rostro, que al fin y al cabo es súper expresivo. Entonces, joa, quiero que nos cuentes un poco cómo son esas sensaciones, esas emociones que tienes cuando acabas de hacer el ejercicio y luego cuando te nombran campeona de los World Games. ¿Hablas de la cara que puse en el Mundial? Esa, esa es la del Mundial entonces. Sí, yo cuando estaba en la carrera del doble mini, estaba pensando, si lo hago, gano, por la dificultad y por los otros tres ejercicios que habían hecho las otras. Entonces, claro, dije, lo tengo que hacer. Y yo estaba ahí, todo nerviosa, y digo, lo tengo que hacer. Y cuando lo acabé, realmente lo hice mal, porque, claro, el primer elemento se supone que es una pirueta baraní en plancha, plancha es esta posición. Claro, yo me arrugué las piernas porque no llegaba, no llegaba y me tuve que arrugar. Y me la contaron en plancha los jueces. Para mí esa pirueta baraní era agrupada. Lo que pasa es que había otra chica que había pasado antes y había hecho algo parecido y se la contaron en plancha. Entonces a mí, por narices, me la tenían que contar en plancha. Entonces esa fue mi cara de, mierda, no sé si con esto me va a dar para ganar o no. Y por eso la cara. Pero al final sí, me la contaron en plancha, todo bien. Y luego, bueno, esa emoción cuando te acabas campeona, ¿no? Que te abrazas a Pablo y tal, que luego hablaremos. ¿Qué tal esas emociones, esos sentimientos? Pues, a ver, ¿qué te voy a decir? Es genial. O sea, fue la hostia ser campeona del mundo, pero realmente fue una sensación como de decir, por fin. Porque yo llevaba otros años en Baku y en Bulgaria, yo iba muchísimo mejor preparada. Había entrenado muchísimo doble mini y estaba para ganar y en este mundial no. Este mundial yo realmente no estaba para ganar. Pero fue como, joder, por fin todo el trabajo que he hecho, aunque antes cuando estaba mejor no me hubiera llegado, me ha llegado ahora, ¿sabes? Me lo merezco, me lo merezco, claro que sí. Entonces fue como, por fin, qué guay. De hecho, luego también, porque lo comentaste tú antes, por lo que tengo entendido tú tienes ahí un poco una estrategia cuando vas a salir, que suele ser salir de última. Entonces, cuéntanos un poco cómo es esa estrategia y si al fin y al cabo es arriesgado o lo ves factible y, bueno, qué problemas te puede acarrear. Antes era más fácil porque el código decía, imagínate, tú si te clasificas de primera a la final, la primera salta a la última y la octava salta a la primera. Entonces, era sencillo, hay que pasar de primera para saltar a la última. Ahora lo hacen a sorteo, pero el sorteo ya está hecho de antes. Entonces, a lo mejor dicen, la que pasa a tercera salta a séptima o salta a octava. Entonces, hay veces que no hacemos toda la dificultad que podemos para... Para quedar en la última. O sea, no para ser tercera, sino... A lo mejor, imagínate, la primera salta a la segunda. Primera no quiero pasar, ni de broma. Porque saltar tan pronto no me gusta. Sobre todo porque tú cuanto más al final saltes, más gimnastas ves. Entonces, ahí ya calculas la dificultad que tienes que hacer. Y eso es lo que me pasó en el Mundial. Como habían saltado las otras antes, yo sabía qué ejercicio tenía que hacer para poder ganar. Qué locura. A mí el hecho de que te fuerces a no ganar, entre comillas, para luego ser la última, eso sí que me parece lo más curioso de todo. No, de hecho, a ver, al fin y al cabo es como... Pero, a nivel de esa estrategia, ¿no puede ser un poco arriesgado? En plan, por ejemplo, la que sale antes o dos veces antes que tú, hace una dificultad que, sabes, que es tu fua. No puedo llegar ahí o... No lo sé. Sí, 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 sí. Sí, de hecho me pasó en el Europeo de Rimini, 2022. Yo saltaba la última. Y la que había pasado delante de mí había hecho un pedazo de salto. Pero un pedazo de salto que lo bordó. Y yo vi la nota así de reojo, 27-2 o 27-3 creo que tenía, y digo, yo aunque es clave mi salto, no le voy a ganar. Pero vamos, que la lié en el salto, así que tampoco... Bueno, ya que comentas eso, así por curiosidad, ¿cómo va el tema de las puntuaciones? ¿Cuál es el 27-2 que decías ahora? ¿En comparación con la nota máxima cómo va y cómo se puntúa? A ver, realmente no hay una nota máxima, porque eso depende de la dificultad que tú lleves, pero prácticamente se parte de 20 puntos de ejecución, porque son dos jueces, sobre 10 cada uno se suman, entonces de ejecución máximo puedes sacar 20 puntos. Después se le suma la dificultad, pues imagínate, yo si tengo un 8-4, esa es mi dificultad, se le suma la nota, y después se le resta, si casas en el rojo no se resta nada, si casas en el amarillo se le resta, y en el azul se le resta más. Entonces de ahí sacan la nota. En cama elástica va diferente, porque también son 20 de ejecución, más la dificultad que hagas, más los desplazamientos horizontales, que nota máxima es 10, más nota de altura, que ahí no hay máximo, es hasta donde lleves, pues 14-15 segundos, se suma todo. Y luego, bueno, ahora que comentábamos este tema de cama elástica, bueno, tú hace nada que vas de ir a Bakú a competir, para ver si clasificabas a Juegos Olímpicos, nada, cuéntanos un poquito qué tal la experiencia allí, y cómo ha quedado al final la cosa. Pues la verdad es que el salto de la preliminar me salió muy bien, me clasifiqué creo que en la 12 o la 13 a la semifinal, que es un muy buen puesto, y en la semifinal pues la lié. O sea, acabé mi ejercicio, pero lo que os decía de los desplazamientos horizontales, pues yo empecé para el lado, me fui para el otro lado, acabé en la otra esquina, o sea, recorrí toda la cama elástica, entonces la nota pues al final fue muy baja. Y quedé la 19, me parece, o algo así. Que bueno, a ver, da puntos, pero no son suficientes para posicionarme en un buen sitio del ranking, por así decirlo. ¿Y alguna anécdota o curiosidad que hayas tenido así, hablando ya del tema competiciones, que digas, digna de mención esta vez en...? Bueno, es que seguro que tengo, seguro que tengo, pero ahora no me acuerdo. A ver, me han pasado muchas veces de, por ejemplo, terminar de competir en doble mini y sin calentar, tener que irme a competir en cama elástica y así, pero, o que estar calentando y que me saquen a una entrega de medallas, perderme el calentamiento, volver y competir, pero nada... ¿Y cómo es eso de que puedas, que te coincide que no puedas ni calentar para el siguiente? Porque hay veces que los horarios lo hacen así, no mucha gente hace los dos aparatos. Ya, es como que no se tiene tan en cuenta esas partes. Sí, sí. Y bueno, ahora entrando un poquito, pues eso, relación deportista-entrenador, que lo... Mi pregunta al principio es un poco, ¿por quién está formado tu equipo? ¿Por quién crees o por quién consideras que está formado tu equipo? Pues Pablo, el primero, y Saura, que es mi entrenadora también, o sea, desde que era pequeña, porque nuestro club se divide como en dos, el club Inácia Pontevedra, Burga-Saurense, y Saura es la entrenadora de Orense, pero vamos, cuando yo era pequeña, o sea, me la han enseñado todo. Entonces, Pablo y Saura, yo trabajo con una psicóloga, trabajo con un preparador físico, y mis compañeros. Y bueno, sabiendo esto, yo tenía un poco esa duda, ¿no?, de si echasen falta también lo que vendría siendo un nutricionista y un fisioterapeuta. No. No, o sea, podría decirte que sí a un nutricionista y así, pero de momento me va bien, entonces no me hace falta, y yo la verdad no soy muy de fisios, no me gusta. Claro, no era un poco. O sea, yo tengo mi fisio, pero voy solo cuando es como ya muy urgente. Pero si no, suelo ir a mi osteópata que está en Madrid, o si no le mando un audio, ella me dice ejercicios y ya está, pero no soy muy fan yo de ir al fisio. Nada, era un poco por la duda, porque al fin y al cabo, cuando suele ser deporte de élite y tal, cuanto más grande sea el equipo, más completo a nivel de, bueno, nutrición, fisioterapeuta y tal, pues para el bienestar del deportista suele ser mejor. Entonces nada, no te preguntaba por eso. Para muchos deportistas sí, sin duda, y o sea, yo lo considero algo súper importante. En mi caso no. Yo, así que comentes un poco por encima, si puedes, el tema de que muchos deportes estos de alto rendimiento, igual no tienen las facilidades o por X motivo no tienen, como tú mencionaste, una psicóloga, entonces, un poco, ¿qué rol, en qué rol y en qué grado te puede llegar a ayudar esa parte psicológica en este deporte? Yo creo que lo es todo. O sea, si la cabeza funciona, el cuerpo va detrás, pero como estés bien de cuerpo y estés mal de cabeza, no haces nada prácticamente. En mi caso me ayudó muchísimo y yo creo que todo el mundo, ya seas deportista, no seas deportista, estés bien, estés mal, yo creo que todo el mundo necesita un apoyo psicológico porque me parece lo más importante que hay, la verdad. Eso era lo que quería llegar. Vale, y nada, luego yéndonos un poquito más hacia Pablo, que bueno, no estaría de tenerlo aquí, pero no puede, no sé por qué, pero no puede, y nada, un poco la pregunta es cuánto tiempo llevas con él, ¿no? Pues con Pablo llevo desde los cinco años y tengo 23, pues eso. Y bueno, a ver, esta pregunta también me gustaría que estuviese él, pero es un poco esa pregunta, ¿no? Es decir, joa, al fin y al cabo llevas mucho tiempo con él. Pues la pregunta, ¿no? ¿Qué es Pablo para ti? Para mí Pablo es entrenador, amigo, padre, o sea, todo, todo. Es lo que dices tú, llevo muchísimo tiempo con él, me conoce mejor que nadie, o sea, solo con mirarnos ya sabemos lo que está pensando el otro prácticamente. Y además nos parecemos un montón. Entonces, no sé, Pablo es una persona en la que yo puedo confiar un montón. Si me pasa algo, es al primero al que se lo cuento, antes que a mis padres. Pero sí. Y tú crees que es eso, ha ejercido como un poco esa figura ejemplar, ¿no? Podríamos decirlo que esa figura paterna, ¿no? Y a lo largo de tu vida personal. A ver, tanto como paterno, no, pero yo creo que mi personalidad también se ha formado mucho por todo lo que he vivido con él, ¿sabes? Yo he aprendido un montón de cosas de él o valores que lo he sacado de él. Entonces, no sé, me ha enseñado muchísimo Pablo. Y ahora la cosa es, ¿podemos llamar a Pablo para preguntarle? Lo podemos intentar, a ver si coge. Vamos a ver si coge. Buenas. Hola. Bueno, Pablo, encantado. Yo soy Martín. Pero se te escucha bien. Sí, encantado. ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo estás? Mira. Me pillaba comiendo, pero se me dispara. Vale. A ver, estábamos aquí con Melania y al fin y al cabo ella nos cuenta que prácticamente os conocéis desde que ella es niña, ¿no? Entonces, nuestra pregunta prácticamente es pues, ¿qué es para ti, Melania? A ver, si me trasladas a cuando nos conocimos... Tú, espláyate, espláyate lo que quieras. Sí, no, a ver, cuando nos conocimos pues es el que todo entrenador quiere tener porque, bueno, ya desde muy pequeña, con seis años, pues bueno, se le dio a talento y entonces, pues bueno, yo también tenía unos cuantos años menos y pues bueno, era el juguete que todo el mundo quiere tener, todo entrenador para experimentar. Pero bueno, también a su vez conlleva una responsabilidad, ¿sabes? Porque dices tú, esto si no lo trabajas bien, si por culpa de que tú no estás lo suficientemente preparado, estropeas a un gimnasta que puede llegar a donde quiera, pues también me daba su parte de, bueno, pues de miedo, ¿sabes? De decir, a ver si lo hago del todo bien. Entonces, pues bueno, para mí Melania supone un montón de cosas, ¿sabes? De experiencias, de formación para mí, de vivencias con ella. Hemos aprendido uno del otro, seguimos aprendiendo, bueno, ahora es más fácil porque es adulta y ahí después lo que decías iba a misa y ahora, bueno, pues hablamos mucho más las cosas y la verdad que nos está yendo muy bien a los dos y yo creo que, que bueno, que somos un buen binomio. Y bueno, nada, Melania nos decía que bueno, parte de su, bueno, carácter, también valores y así que ella ha desarrollado son gracias a ti y bueno, también esa pregunta pues para ti, ¿no? Es decir, ¿tú crees que el Pablo que tú eres ahora, crees que Melania ha formado parte, ¿no? De formar ese Pablo que tú eres. A ver, yo creo que igual coincidimos en las cosas porque los dos somos muy analíticos, calculamos mucho las cosas, somos muy autocríticos, siempre nos ponemos retos y a pesar de las dificultades porque bueno, supongo que te habrá dicho que las instalaciones que nos han prometido durante años políticos y demás personas nunca han llegado, sí que es verdad que la federación nos ha dado, pero no es una pues eso, muy disciplinada, que tampoco se lo cree y cuando no le van bien pues lo encaja bien, no se frustra sino que al contrario, ¿sabes? Que es como un aprendizaje y bueno, son cosas que a lo mejor también o se la he inculcado yo o también estaba en su naturaleza, ¿sabes? porque hay muchas veces que tiene las cosas más claras que yo a la hora de hacer una estrategia de cara a un campeonato, a la hora de afrontar una semana, pero bueno, luego también sí es cierto que conocerse tanto pues te da la ventaja de tener esa sinceridad y esa naturalidad para decir mira, esta semana no estoy bien o voy a saco y aunque tú tengas algo programado pues bueno, al final somos personas y nos tenemos que adaptar a la situación de cada vez y planificas una cosa pero no es lo que mejor va a ir y se cambia entonces pues la verdad que bueno, que me siento muchas veces conectado con ella y a veces ni hablamos las cosas porque con una mirada o con cualquier gesto pues nos entendemos Genial y bueno, luego también tenía otra pregunta que estudias más hacia ti que a ver al fin y al cabo por lo que bueno nos comentó Aichane también en su podcast por ejemplo en China muchas veces lo que hacen con los atletas es hacer una preparación cuatro años vista para los Juegos Olímpicos entonces es un poco esa pregunta tú como entrenador pues qué opinas a la hora de esa estrategia si la ves factible sabes a la hora de no sé de hacer la comelania o crees que no lo ves viable no, a ver yo creo que cuando más te anticipes y mejor te prepares mejor vas a afrontar un montón de piedras en el camino que te vas a encontrar bien sea bueno o lesiones o momentos personales que bueno te descolocan un poco por temas de familia o de pareja o de bueno de estudios puede haber un montón de factores entonces bueno yo creo que cuanto más tiempo tengas para afrontar todas esas vallas obstáculos es mejor porque a la segunda que te encuentres eso seguramente tengas más recursos bien sean físicos o psicológicos para llevarlo de una manera mejor entonces pues bueno creo que es importante hacerlo sí que tampoco creo que ponerse fechas tan a largo prazo tenga que pensar tenga que pensar mucho en el día a día durante el camino hay un montón de cosas en la que se puede disfrutar hay muchas competiciones que son pues bueno en las que tienes que rendir porque te juegas becas porque te juegas una plaza donde bueno tienes una residencia y tienes un médico y un fin y otras que son para divertirse entonces pues bueno los deportistas también necesitan desfogar ir a competir sin esa presión y arriesgando un poco ¿sabes? dentro de de la seguridad que que bueno que luego trabajando no quieras arriesgar tanto como para lesionarte pero a veces es importante intentar elementos diferentes cosas que no ha hecho nunca nadie y que aunque no te salgan pues bueno que llevas el gustazo sobre todo de haberlo intentado entonces pues bueno me parece que cuatro años dan para mucho dan para divertirse dan para centrarse dan para pasarlo bien y dan también pues bueno algún otro disgusto que espero que sean pocos genial perfecto Pablo pues muchísimas gracias si quieres bueno eso gracias por atendernos y bueno si quieres decir algo más o comentar algo pues todo nada agradeceros a vosotros que dedicáis un tiempo para dar visibilidad a algunos deportes que no lo tienen mucho porque realmente este es olímpico desde hace y hay x deportes que bueno que salen siempre en la prensa deportiva que son de los millonarios que llamo yo porque es fútbol fórmula 1 tenis golf no sé qué ocupan todas esas hojas y en las dos últimas salen el resto que muchas veces tienen unos pedazos resultados y no se nos visibiliza entonces pues bueno siempre es de agradecer ¿sabes? porque aparte ahora por suerte están las redes sociales y ya no dependemos tanto de tener un amigo en no sé qué televisión o en qué radio o en qué periódico para que por lo menos haya una gran parte de gente que nos escuche y que a lo mejor se vea identificada o se vea motivada y decir pues yo estoy pasando esa etapa y mira dónde han llegado o sea que no voy a tirar la toalla así que nada agradeceros a vosotros también esta oportunidad genial Pablo pues muchísimas gracias te dejamos comer ya en paz tranquilo cuídate venga gracias mister chao chao un beso bueno después te olvides ríos te olvides ríos nada pues bueno ya viendo las palabras de Pablo todo guay de hecho bueno una pregunta que también teníamos era un poco tema de visibilidad que bueno por lo que percibimos Martín y yo es un poco el que vemos que os anima mucho y se os ve con ganas de querer darle visibilidad entonces mi pregunta es un poco si en algún momento os habéis replanteado por ejemplo hoy en día al fin y al cabo esa visibilidad como bien explica Pablo lo de las redes sociales y tal un poco más fácil si cuando te replanteaste ser un pues eso presentarte más de cara a las redes sociales bueno tuve una época en la que subía vídeos haciendo como tutoriales sobre todo de hacer pinos y así pero la verdad es que lo acabé dejando porque estaba estudiando entrenando como que ya no podía más y lo y lo dejé y bueno nos lo hemos planteado con el instagram del cgtd lo que pasa es que somos un desastre y si tenemos ideas pero grabamos poco y editamos menos así que a ver si algún día cogemos el ritmo y empezamos a subir más cosas yo os animo porque al fin y al cabo como bien comenta Pablo es un deporte que bueno tampoco tiene mayor visibilidad y tal opinión personal si que juega a mi me parece bastante bonito tanto visual como como comentas todo psicológico y tal y juega o sea por poner ahora un deporte que está muy de moda ahora es tema culturismo y así porque porque la gente pionera y referente en ese mundo se ha dedicado a ello entonces más que nada solo incentivaros también un poco porque juega sois gente referente en España entonces porque no todo es cuestión de empezar no si razón no te falta si es lo que dices tú tenemos que empezar eso es lo que tenemos que hacer pero bueno los vídeos poco a poco a ver si llega a algún lado esperando el ping pong parte 2 pero bueno luego pues bueno ahora vamos un poquito a alto rendimiento y vida personal un poco esa pregunta ¿no? de en tu vida personal pues si alguna vez te has sentido cohibida a la hora de pues entrenar o competir eso me pasaba sobre todo cuando hacía artística y así pero porque imagínate yo tenía un cumpleaños era yo misma la que decía no no el cumpleaños que le den sabes yo voy a entrenar y quería siempre ir a entrenar y porque entrenaba mucho más yo creo ahora tengo mucho más tiempo libre y si por ejemplo tengo algo importante o que me apetece mucho y no tengo un compromiso de una competición yo le digo mira Pablo hoy no voy a ir a entrenar por esto llevo yendo o sea es que es lo que os digo no falto nunca entonces me lo puedo permitir por así decirlo o si no pues que es un jueves pues le digo pues te entreno el sábado a lo mejor entonces en ese sentido con Pablo tenemos como bastante más libertad pero si tenemos un compromiso de una competición ya somos nosotros mismos los que decimos no no voy a hacer esto o lo que sea pero bueno yo creo que siempre hay tiempo para todo y y se puede aprovechar y puedes hacer de todo y yo por ejemplo pues no me he privado a lo mejor de pues irme a cumpleaños a fiestas o lo que sea por entrenamientos pero porque creo que es algo que se puede compaginar si lo sabe llevar es que al fin y al cabo también hemos traído muchos deportes aquí al podcast y hemos visto las dos facetas el hecho de de una persona que dice bueno lo mismo que tú de se puede compaginar tengo tiempo para todo y hemos visto gente que también es un poco más exigente tipo no puedo salir de fiesta este día no tengo tiempo para esto porque al fin acabo entre estudiar y el deporte y bueno siempre estoy a ver ahí depende mucho de la persona deportista del deporte y de los entrenadores que tengas también pero bueno yo creo que en esta vida hay que disfrutar y por ejemplo yo si si no hago cosas y no estoy como contenta fuera del gimnasio en el gimnasio no rindo necesito como que haya un equilibrio de entrenamientos y mi vida personal y el disfrute porque si no no le veo sentido tampoco al fin y al cabo es lo que hablabas antes cuando sacamos el tema del psicólogo es el hecho de si la casa está bien luego puedes poder rendir al máximo y si no tienes ese tiempo de descanso ese tiempo de disfrute y de ocio luego si estás todo el día lo mismo acabas quemando sí, sí, sí tal cual y luego nada como bien hablas eso al fin y al cabo lleva una disciplina y tal ¿tú crees que esa disciplina pues crees que ha salido también en parte por el tema del CAR el centro de tecnificación ¿o es algo más personal que te ha salido de ti? a ver yo creo que todo influye pero yo creo que es algo personal porque ya desde que empecé o sea cuando tenía seis años mi objetivo era llegar a unos Juegos Olímpicos entonces es como yo siempre he tenido la disciplina de de cuatro a no sé qué entreno eso es lo primero y después ya ¿sabes? entonces sí que soy como muy rutinaria en ese sentido y luego a ver por ejemplo sí que bueno suele pasar a todo el mundo ¿no? mi tico cuando entras en a los 16 18 años sueles tener un bueno cambio hormonal alta te haces mayor prácticamente entonces que siempre la gente suele pasar como por una crisis o le suelen llamar de edades frágiles entonces un poco esa duda ¿no? de decir a ti si te ha afectado pues esas edades que al fin y al cabo le pasa a todo el mundo a la hora de competir o a la hora pues también personal de replantearte cosas con el deporte o también personales sí a mí me pasó eso sobre no recuerdo muy bien a qué edad fue pero tuve unos años malos por así decirlo lo que pasa es que la gente no lo veía porque siempre he sido una persona que compite bien a mí lo que me ha costado es aprender a entrenar he sido una persona que desde muy pequeña me han salido como las cosas muy fácil por así decirlo y si encima compito bien con poco con lo mínimo yo tenía muy buenos resultados por así decirlo y llegó un punto en el que empecé a entrenar mal y claro yo me frustraba y digo joe no me está saliendo esto ¿sabes? me frustraba un montón y dejé de disfrutarlo a lo mejor llegaba y competía bien pero como que hubo una época en el que dejé de disfrutar el deporte y ahí me planteé y dije quiero empezar con ayuda psicológica lo que tengo claro es que es algo que no quiero dejar o sea es un deporte que no quiero dejar ahora mismo estoy quemada no me quiero quemar más y no lo quiero aborrecer porque me daría mucha pena que algo que durante toda mi vida me ha apasionado ahora lo deje por esta época entonces ahí empecé con ayuda psicológica y realmente lo que tuve que hacer prácticamente fue aprender a entrenar ¿sabes? y cuesta mucho como cambiar la cabeza yo sabía que para tener resultados y mejorar hay que entrenar pero no me costaba mucho el esforzarme en ese sentido porque es algo que había tenido fácil entonces fue un cambio difícil pero ahora voy a entrenar vamos lo disfruto como una niña pequeña y me encanta y me esfuerzo ¿sabes? bien y más o menos así tuviste algunas estrategias para bueno mejorar esos entrenos o poco a poco fue desapareciendo ese problema a ver fue poco a poco pues poniéndome objetivos y trabajándolo muchísimo con la psicóloga fue un proceso y poco a poco fui mejorando fui entrenando más y no sé para mí fue lo mejor que pude hacer más que nada por si al fin y al cabo suele pasar ¿no? o sea te voy a poner un ejemplo muy tanto por ejemplo mi hermana hacía gimnasia acrobática o perdón perdón gimnasia rítmica y se acabó quemando y lo dejó entonces nada un poco pues si quieres darle pues algunas pautas o algún consejo a alguna persona que ahora esté pasando por ese proceso ¿no? de estar un poco quemado con su deporte que al fin y al cabo ama y a ver yo tuve mucha suerte porque en el proceso me acompañó Pablo evidentemente hay otros entrenadores que no sabes no aportan en ese sentido pero yo es lo que digo siempre digo tú si haces un deporte se supone que empezaste porque te gusta y se supone que lo tienes que disfrutar cuando llega el momento en el que no lo disfrutas tienes que buscar herramientas en mi caso fue una psicóloga a lo mejor hay otros casos o a lo mejor hay gente que simplemente lo ha dejado de disfrutar y punto yo prefiero parar que hacer algo con mala gana ¿sabes? pero bueno yo incito a la gente a que busque herramientas y es algo que le gusta para no quemarse más y no dejarlo y vale ahora entrando también tema futuro que al final acabamos un poco abstracto pero bueno si nos puedes también pintar algo pues genial por lo que tengo entendido más o menos sobre los 30 35 años suele acabar un poco la carrera de una gimnasta entonces bueno yendo un poco más a objetivos a corto plazo ¿cuáles son esos objetivos para esta temporada o la siguiente? a ver el objetivo ahora mismo es clasificarme a los Juegos Olímpicos así a mayor a un poco más largo plazo es el año que viene hay unos World Games y y quiero volver a retomar los entrenamientos en doble mini para llegar y lo quiero bordar o sea eso es lo que quiero hacer no te quieres arrugar no me quiero arrugar no a ver en doble mini realmente ahora mismo lo que me gustaría sería superar el récord varias veces eso es lo que me gustaría medallas están muy bien evidentemente y si haces esas cosas pues puede que lleguen pero no pero realmente lo que quiero es hacer cosas diferentes no medallas lo puede conseguir pues cualquiera que esté compitiendo sabes pero hacer cosas diferentes al resto dejar como mi huella en doble mini y en cama elástica me gustaría intentar algo así también por el estilo a más largo plazo yo quiero ser entrenadora y así como un sueño grande grande que tengo sería montar mi escuela multidisciplinar que hubiera pues todas las gimnasias bueno todas las gimnasias algunas parte de circo y cosas así sabes como mezclar y ese sería mi mi sueño montar una escuela multidisciplinar en donde la gente disfrute sabes eso es algo que me gustaría y una duda ante ese proyecto que tienes sería la más idea en plan solo entrenamiento o más como el centro de tecnificación que puedes estar ahí hombre si ya puedes estar ahí de todo ya sería pero vamos ya tener es como hacer una villa una villa deportiva eso sería guapísimo vamos ya tener una nave para una sola disciplina es muy difícil imagínate tener un pero bueno es un sueño que tengo intentar montar algo grande me encantaría de hecho bueno yéndonos un poco parando un poco a los de medio medio plazo un poco esos Juegos Olímpicos que al fin y al cabo pues yo que sé 2028 2032 que en el relativo de edad pues entras sí ¿cómo lo ves de viable? pues yo lo que digo si no son estos son los siguientes y yo lo voy a seguir intentando por lo menos Los Ángeles que ya han han dicho que el trampolín sigue estando en 2032 no sé si estará mientras esté y yo pueda lo voy a intentar eso lo tengo claro y luego una pregunta que es un poco un futuro abstracto que es un poco la duda por ejemplo tú te vas 50 años atrás y a lo mejor la mayor dificultad era pues muertar atrás y hoy en día pues ves barbaridades entonces ¿tú crees que habrá un límite o siempre va a seguir aumentando esas dificultades? yo creo que va a seguir aumentando la dificultad mientras sigan mejorando el material porque claro hace 50 años el doble mini era más estrecho botaba menos la cama elástica igual es normal que la gente no hiciera tanta dificultad pero el material avanza y la gente avanza así que yo creo que mientras eso siga avanzando la gente no va a parar y la gente va a seguir sacando cosas nuevas si no es un cuádruple serán 8 giros así pero la gente se va a seguir inventando cosas y si no pues cambiarán de doble mini a triple mini algo habrá pero no creo que se estanque nunca yo luego quería entrar un poquito ya en tema economía economía el deporte y un poco hablar de esos premios que te dan cuando ganas y cómo van esos premios qué se da a la medalla de oro a la medalla de bronce a la medalla de plata ¿cómo va? por ejemplo la federación internacional de gimnasia en todos los campeonatos pues da un premio fijo pero después ya depende de cada federación la española pues tiene sus propias becas pero vamos que las puede cambiar del 2023 al 2024 y va un poco así pero para que te hagas una idea bueno ahora las han bajado las becas pero el año pasado ser campeona del mundo en doble mini era el mismo dinero que quedar la 24 en cama elástica para que os hagáis a la idea de la diferencia que hay entre un deporte olímpico y uno que no es olímpico pero vamos que no es un dinero con el que puedas vivir no es un dinero a lo mejor que te va a dar para vivir un año si tienes gastos de piso de todo y si quieres seguir cobrándolo tienes que seguir ganando medallas entonces es inviable mantenerlo en el tiempo porque esas becas que te duran un año es que te iba a hacer la pregunta que hacemos siempre que se puede vivir de este deporte no 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 en otros países sí por ejemplo tengo entendido que en Rusia por ejemplo si vas a unos juegos olímpicos así ya tienes la vida solucionada no tienes ni que trabajar tienes una casa o algo así en España bueno pues lo intentamos de gimnasia y luego siguiendo por esta línea del dinero y todo esto meternos un poco en el tema patrocinios como se buscan patrocinios tienes algún patrocinador y como como tienes pues yo realmente empecé a buscar hace poco y bueno encontré a mi patrocinador que me da una ayuda al año y y algo me ayuda pero realmente no cubro todos los gastos o sea si te pones a sumar sobre todo psicóloga y y preparador físico no es que no no da entonces bueno si alguien quiere patrocinarme yo estoy aquí y y luego la gente cuando vas así a competiciones internacionales donde te reúnes con otro tipo de personas ves que a ellos sí que les patrocinan marcas grandes o o siguen también con marcas pequeñas que tampoco crees que porque hablábamos del tema de Rusia pero eso será ya dentro del país pero tema de marca internacional que ponga dinero un atleta del deporte en trampolín yo creo que no como mucho pues propias marcas de trampolín sabes de pues zapatillas de cama elástica o algo así pero no yo creo que el trampolín en general en el mundo no tiene mucha ayuda me dice gimnasia artística vale pues seguramente sí o sea por ejemplo Ray Zapata que ha conseguido la medalla en los juegos y así tienen patrocinadores evidentemente pero si es un trampolín al menos de momento no nos esperemos que se pueda y luego antes hablábamos eso de los 35 años de que medio se acaba esa parte ya tan competitiva tú ahora hablas de siendo persona que compite pero siendo entrenador se puede vivir siendo entrenadora de gimnasia trampolín es muy complicado también es muy complicado porque al no practicarlo tampoco mucha gente al no tener ayudas si no tienes una instalación no puedes tener un club eso para empezar yo creo que es muy complicado y sobre todo si te dedicas a la gimnasia de alto nivel si es recreativo o así a lo mejor sí pero bueno mi idea es poder vivir de esto me tendré que buscar la manera de hecho me he olvidado una pregunta entonces a ver al fin y al cabo pues siendo realistas tú dentro de ese mundo eres referente a nivel de España cuando tú eras pequeña ¿quiénes eran tus referentes en este deporte o en otros deportes? a ver nunca yo creo que nunca he tenido así un referente como tal ha habido gimnastas que me han gustado y así pero como que nunca siempre he querido ser yo y hacer lo que a mí me apetece o lo que yo creo que tengo que hacer no no seguir a nadie entonces no no te podría decir yo creo no no nada pues si quieres comentar algo más algo acerca del deporte alguna curiosidad yo por mi parte creo que no creo que me habéis preguntado muy bien muchas cosas muy completo así que yo creo que está todo tú me has dicho esto tenemos una sección final que bueno puedes coger la canción de la semana ponemos una canción que es como que te haya representado no la que más hayas escuchado pero imagínate ha sido un genial momento en la cocina haciendo esta con esta canción entonces pues esa canción de la semana pues no no tengo ninguna canción así la verdad o sea alguna que te guste mira la última que estaba escuchando es la de As Moira de Villas de Casandra y ya está pero no tengo así una canción como bueno no pasa nada puedes ponerla si ponla ahí si quieres ha sido una pregunta ¿os ponen música cuando cuando hacéis entrenamientos o sea así? si 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 bueno Pablo siempre dice que la bajemos pero ahí la tenemos alta y en las competiciones también de hecho hubo en una en el europeo de Baku que en las finales a cada persona le ponían una canción típica de su país mira a mí me pusieron una de mano los cobar cuando iba a saltar o sea estaba yo para el doble y mi niña así concentrada y mira una movida de canción que me pusieron que dije yo madre mía pero normalmente pues ponen música y ya está ¿tenéis alguna parte donde podáis como entrar con una música flow boxeo? o en una competición tipo no sé no cuando desfilamos muchas veces en los campeonatos ponen canciones y en por ejemplo en el mundial se repetía siempre la misma entonces sales ahí pues con esa canción mientras tú sales pero si quieres ir de tu asiento a la cama elástica ya tú ve como quieras pero la música es la que vas a tener de fondo así que yo oigo una canción un poco extraña pero bueno hizo somos tres en casa y hay una canción como que se puso mucho y que hace mucha gracia ¿cuál? Pardos es por el baile perdón es que hizo muchas gracias es prácticamente bueno él y mi compañera nuestra compañera de piso siempre están con esa canción parate para atrás yo también luego la pone tres veces imagino pues yo porque en los entrenos que estoy haciendo y tal como pongo yo la música y es un poco más pues la de play hard de David Guetta que tema y no voy a poner más con esa canción saqué los siguen bancos bueno dicho esto Melania muchas gracias por acompañarnos gracias por y nada a gente que le guste este deporte que que se meta que lo pruebe si fuisteis los míticos que dabais piruetas en las huellas en la playa como Ichanes pues podéis probar y meteros aquí igual os gusta igual buscáis ese deporte que os apasione y es este y nada visibilizar y también muchas gracias a Pablo que bueno también Pablo por dedicarse el tiempo ha cogido el teléfono si ha cogido está bien está bien pues nada muchísimas gracias a vosotros por eso por apoyarnos y darnos visibilidad y a la gente que se quiera apuntar pues que se anime porque es un deporte súper bonito o sea es un ambiente súper sano entre deportistas entrenadores todo y yo creo que es muy bonito así que animaros a todos tenéis el Instagram de Melania abajo para que la sigáis y os enteréis de cómo gana todos los campeonatos muchas gracias